Luego del inexplicable silencio que guarda el antiguo director del Centro Penitencial y Carcelario de Arauca, Carlos Merchan, y de los supuestos polémicos casos que se conocen y su salida temprana del cargo, la nueva administrativa dialogó con los medios de comunicación sobre el motivo de su llegada y los cambios que solicitó la dirección del INPEC del Orden Nacional. Sería una mentira no decirlo, pero estamos tratando de organizar este tipo de falencias, de tratar de implementar el reglamento interno sin ir a violar los derechos fundamentales del ser humano ni ir a violar los derechos de sus familias. Me enmarco siempre en la norma, me enmarco en el reglamento interno del establecimiento, considero que por mi profesión de psicóloga soy una persona muy humana, llevo ocho años en el INPEC, conozco el sistema penitenciario, tengo experiencia como psicóloga en el trabajo penitenciario y como directora hace cinco años de otro centro penitenciario, entonces esto me da la facilidad para venir a organizar el centro penitenciario. La psicóloga con siete años de experiencia en la dirección de cárceles del país dijo que uno de los casos más polémicos es el registrado con los fichos otorgados a las comunidades para el ingreso, con el cual se dejaba un gran número de personas de los municipios de Sarabén y Tame sin ingresar, situación que rechazó la comunidad. Hay dos señoras que me abarcaron y me dijeron que por qué, si ellas eran las que organizaban la visita, yo les dije a estas dos señoras que la directora del establecimiento era yo y por ende yo era la que tenía que organizar el ingreso de esta visita porque yo no puedo delegar esa función a ningún ente o a ninguna persona. El personal de internos me ha manifestado en reuniones de derechos humanos que se sienten complacidos con la medida en razón a que se estaban presentando situaciones que no les favorecía a las visitantes. Enfatizó en los beneficios que tienen los internos a pesar de contar con un cupo de 112 y actualmente hay 280, sin embargo no se puede hablar de hacinamiento por la forma como viven los internos. Estamos realizando brigadas jurídicas, esto tengo ya calificando a todos los internos en conducta, en clasificación en fase, qué significa la clasificación en fase para darles a la comunidad para que ellos conozcan. Cuando un interno llega a un establecimiento y ya es condenado este interno llega a alta seguridad, después de cierto tiempo pasa a mediana seguridad y después a mínima seguridad. Estando en mediana seguridad dependiendo del delito ya se le puede dar un permiso de algún servicio de trabajo dentro del establecimiento o puede solicitar un beneficio de 72 horas o puede solicitar un beneficio de prisión domiciliaria de mediana seguridad para abajo. Entonces se encontró que en el establecimiento carecíamos de que muchos internos faltara por clasificar, pero en este momento ya estamos logrando el objetivo de estar clasificados los internos al 100%. CNS Noticias, Arauca, Exeinformada. Carlistas, Arauca, Exe distortas. Shalom. Ciencia, Arauca. Ciencia, Arauca, Exeрос Ciencia, Arauca, Exe прошu del rebote xe. Y Y Y Gracias por ver el video.